Vamos a ver unas cuantas imágenes de cómo vencejos adultos ayudan a otros vencejos, generalmente volantones, a elevarse y a hacer su primer vuelo. En este caso no era un volantón, era un vencejo adulto que había caído, le habíamos hidratado un día y se le volvió a soltar. A la primera no lo hizo, mirad qué bajo vuelan, cómo se le acercan para volar. No lo hizo la primera, pero no llegamos ni a cogerle. Seguidamente siguió y consiguió volar sin problemas. Mira, aquí soltamos a tres, hay uno que enseguida se encamina, tenía todavía, ha sido un trozo de papel triturado de los que colocamos como colchón y sale a la primera. Y hay otros dos, que uno va con mejor suerte y otro con menos suerte. Ahora les veremos, el que va a la derecha enseguida ve la posibilidad de escaparse por un lado de la terraza, mientras que el otro no ve escapada y va directamente contra la pared y se frena para no hacerse daño. Pero en esos momentos debe de haberle visto un vencejo adulto, no se aprecia muy bien porque hay mucha luz por el contraste y va muy rápido. Mirad, ahí está y cómo sale, cómo hace esa bajada. Ya os digo que en esta terraza no hacen esas bajadas, vamos, en ningún caso. No tienen nada, solo asumen riesgos. Esta es la misma terraza también, otra posición, a la primera no sale bien y ahí rápidamente lo veremos a repetición cómo ha bajado. Este era un volantón ya casi preparado que no tuvimos que hacer nada para criarle, le tuvimos uno o dos días y enseguida salió. De los que es muy fácil de criar. Y mirad ahora cómo un vencejo lo ha visto y va a bajar, va a hacer un picado intentando animar, aunque ya no tenía sentido. Ahí está. Y sube otra vez hacia arriba. Vale, mira, este es otro que sale directamente a la primera, toma vuelo el solo y se le acerca otro vencejo, un adulto, y se pone a volar junto a él. Podría parecer, si no hubiésemos visto los tres previos, que es que le está acosando, pero no. Ellos ven su torpeza, su falta de agilidad, su lentitud y saben que es un volantón y van a ayudarle. Intentan que vuelen lo mejor posible. Estas imágenes siempre son muy bonitas. La parte más bonita de criar un vencejo es liberarle. Y además, si ves ese instinto social que tienen de ayudarse entre ellos, de ayudarse a los más jóvenes, no importa que no los hayan criado, esta es una parte más bonita todavía.